bueno seguimos dándole seguimiento a lo que es el caso de la banda de los menores ya que el día de hoy usuarios de tiktok han reaccionado de múltiples maneras a un vídeo que publicó la madre del ultimado líder de la banda de los menores el vídeo publicado por la madre de miguel calderón de 20 años de edad conocido en la calle como bombón es una recopilación de imágenes de su hijo junto a las imágenes un audio que dice quisiera ser más fuerte yo no quiero perderte pero así es mi suerte quisiera volver a verte y cerca tenerte fue un gusto conocerte así decía más o menos el audio que no se lo puedo colocar de la canción en esta recopilación de imágenes que ustedes están viendo actualmente en pantalla pues los usuarios dejaron decenas de comentarios dice nadie nace delincuente es un alivio para muchas personas que le dieran para abajo escribió un usuario mientras que demás usuarios decían sin él hay más posibilidad de vivir tranquilo escribió otro usuario así que la banda delincuencial de los menores desarticulada por la policía nacional con tiros de cuatro de sus presuntos miembros está vinculada a otros delitos de al menos dos personas a la comisión de robos y asalto a manos armadas en los sectores la ciénaga los cuandule guachupite el 27 de febrero bueno hay que entender la posición de la madre ninguna madre para sus hijos son delincuentes ni tecatos ni nada por el estilo para la madre sus hijos son sus hijos y hay que respetarle ese dolor hay que entender su posición señores lamentablemente pero hablando de este muchacho interesante esto porque luego de que él cae abatido ahora descubren ustedes saben que hay un vídeo en mi telegram se ha hecho viral de una joven uvitagua no sé si ustedes la conocen o bien hablar sobre eso hace ya varias semanas que esos vídeos están rodando el supuesto vídeo de que de la benítez la tiktoker también que supuestamente ahora resulta que no es ella pero yo vié hablar de todo esto porque no me quiero unir al circo al circo de que vamos a filtrar esto por sonido ya yo ya yo le llegué al asunto usted me entiende aquí la gente filtran las cosas no y dicen se filtró guau me hicieron un daño mentira usted lo filtró usted mismo vagamunda es para hacerse viral en las redes sociales por eso obvié hablar de a pesar de que me lo mandaron otro de veces para durero habla de esto se filtró fulana se filtró fulanita no yo no voy a hablar de eso no me voy a unir al circo señores entonces hay un vídeo de la tal uvitagua la jovencita que capricornio le hizo la entrevista que tuvieron que borrarla también porque fue un huevazo la entrevista donde ella daba unos códigos de la alcaldía de roche rd y esa gente usted me entiende entonces esa entrevista tuvieron que borrarla pues ella también es menor de edad y esas declaraciones podrían hundir más a roche rd por eso tuvieron que borrar esa entrevista resulta el caso que ahora uvitagua se filtró en los grupos de telegram haciendo el delicioso con un joven señores resulta que este muchacho el bombón ese es el muchacho que uvitagua tiene intimidad en ese vídeo y son muchas cosas en base a esta figura el tal bombón que por eso he hecho varios vídeos hablando sobre él tú sabes que los seres humanos si se lo entran gritan y si se lo sacan lloran he visto muchos comentarios de moradores de guachupita y la ciénaga donde dicen que fue un error que esos muchachos cuidaban el barrio a pesar de que cobraban un peaje no y vi muchas personas dando declaraciones en los medios que yo no entiendo cómo que hay personas que tienen esa esa mentalidad señores porque ahora con la desintegración de la temida banda los menores los residentes y pequeños comerciantes ahora temen que a diferencia que desaparezca el peaje de hasta tres mil pesos y hasta tres mil pesos cobraban esos muchachos supuestamente para no atracar los negocios y para protegerlo ese era su trabajo dame tres mil pesos mensual te cuido el negocio y no dejo que nadie te lo atraque oye como es así era que tenía el negocio el bombón y su grupo los motoristas en su sobra mil pesos semanales también si no le quitaban el motor lo atracaban pero al parecer ya los comerciantes los dueños descolmados de esos sectores los motoristas parece que estaban ya acostumbrados a pagar ese incentivo los motoristas mil pesos semanales los colmaderos los comerciantes tres mil pesos mensuales ellos estaban acostumbrados a esto que ahora ellos dicen que tienen miedo que luego de que esta banda ya desapareció vengan más a dueñarse de la plaza y aumentar más lo que es el incentivo escuchen cómo están pensando los comerciantes que ahora ellos temen de que otras bandas que eran rivales de los menores que en vídeos anteriores le coloqué como ellos celebraban la caída de bombón y su gente ahora los comerciantes tienen miedo de que esas bandas rivales se adueñen de esa plaza pero el trabajo de la policía es mantenerse vigilante ahí el trabajo de la policía es tener policía ahí porque si hay bandas hay más entonces tienen que todas desintegrarla por completo señores es lo que yo digo entonces los comerciantes lo que tienen es que estar constantemente avisándole a la policía se rumora que tal banda entró aquí vengan claro porque se van a dejar meter el dedo para dentro otra vez no no pueden así andan las cosas señores llevaba un tiempo ya este muchacho controlando cobrando peajes para cuidar esos negocios en esos barrios lo motorita cuidando sus motores y demás deja tu comentario aquí debajo suscríbete a este canal de youtube también sígueme en instagram únete a mi grupo de telegram que ahí viven filtrando todo a veces yo no me hago eco de las cosas porque no me quiero unir como dije anteriormente al circo pero ahí filtran de todo ustedes pueden unirse que eso es gratis yo no entiendo cómo son la gente únanse a mi grupo de telegram voy a dejar el link aquí y también me siguen en instagram faranduleros voy será hasta la próxima